¡Porque vivo se lo llevaron! ¡Vivo nos queremos! ¡Porque vivo se lo llevaron! ¡Vivo nos queremos! ¡Ahora, ahora se hace indispensable presentación, comida y castigo a los culpables! ¡Ahora, ahora se hace indispensable presentación, comida y castigo a los culpables! ¡Presos políticos, libertad! ¡Presos políticos, libertad! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡A los pesos por luchar! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡A los pesos por luchar! ¡Libertad! 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 ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Libertad! 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 tan política para responder a este reclamo popular que desde 2007 hemos levantado, la presentación camina de Gabriel y el mundo. En el marco de esta jornada nacional por justicia, verdad, libertad, presentación y el derecho a la protesta, exigimos al Estado mexicano acá está esta resolución histórica de esta resolución que ordena tanto a los funcionarios y a las fuerzas armadas de implementar acciones concretas para amplificar camina por el poder revolucionario a lo bien y el mundo. Asimismo, continuamos con la existencia de la presentación del día de nuestro compañero Gideon Giovanni Santi, del día desaparecido del Estado de Chiapas y la libertad inmediata y condicional del compañero Eugenio Augusto Navarro, preso político en el Estado de Veracruz, así como seguimos exigiendo justicia para nuestro compañero Gregorio Veracruz del gobierno Morenito de Veracruz. Hacemos también difusión de la denuncia de nuestros compañeros de Veracruz y de Chiapas, ya que en los últimos días el gobierno de Cuiclava García Jiménez ha estado ejecutando actos de hostigamiento en contra del plantón que mantenemos en la Plaza Regina, en la capital de Veracruz, en la ciudad de Jalapa. Asimismo, las constantes agresiones paramilitares por parte de los chotules en contra de nuestros compañeros de las comunidades del Carrizal y Río Florido. Exigimos el cese a la represión, exigimos justicia, presentación con vida de los más de 500 mil detenidos aparecidos en el país y la libertad de todos los fuerzas políticos y de conciencia. Esto es el mensaje que hoy hemos difundido en cada uno de los estados de la república, por los cuales nuestro formato nacional de lucha ha atravesado. Porque vivos se los llevaron, y no los queremos. Porque vivos se los llevaron, y no los queremos. Ahora, ahora, se hace indispensable presentación con vida y castigo a los culpables. Ahora, 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 se hace indispensable presentación con vida y castigo a los culpables. Creces políticos, libertad, creces políticos, libertad, 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 a los presos por luchar. Gracias. Gracias. Gracias.